Mantener segura la vía Loax Santo Domingo es un reto desde su apertura hace 50 años. Las montañas y profundos abismos que la rodean forman un paisaje hermoso pero intimidante. En las laderas hay rocas enormes que se vuelven inestables, sobre todo cuando llueve. Solo en los últimos 7 años ha caído medio millón de metros cúbicos de tierra y rocas desde los 39 taludes que hay en la carretera. Con ese material se podría llenar tres veces el Estadio Olímpico Atahualpa. Los deslaves son recurrentes en esta vía de 101,2 kilómetros de extensión. Siete de esas paredes son de alto riesgo. La del kilómetro 28 es una de ellas. Allí se produjo el deslizamiento más grande de este invierno, cuando 250 metros de la carretera de cuatro carriles quedaron bloqueados. Hubo ocho heridos. El último derrumbe ocurrió el pasado viernes en el kilómetro 42, que interrumpió la circulación vehicular. El taponamiento de la alcantarilla por donde corren las aguas que descienden por la quebrada negra provocó que se desmorone el 60% de la vía que une a la costa con la sierra y que formó un hueco de unos 50 metros de diámetro. Los derrumbes en esta vía ocurren principalmente entre febrero y abril. En mayo de 1966, un derrumbe mató a 51 personas, cuando 18.000 metros cúbicos de rocas y lodo cayeron. Las montañas por las que atraviesa la vía son de material volcánico y es un gran talud que va desde el kilómetro 11 al 94. Se acumularon hace cientos de años tras erupciones de volcanes como el Cotopaxi, el Corazón y el Cayambe. La inestabilidad de las paredes montañosas se debe a la deforestación y la falta de un reglamento de la frontera agrícola, filtración de agua, los sismos y la vibración por el tránsito de transporte pesado. El viaje entre Aloa y Santo Domingo hace 50 años era de tres días, ahora toma dos horas. Claro, si no hay derrumbes. ¡Suscríbete al canal!